Marco por ti, Marco por mi, Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile, un gran paso contigo va a dar Marco por ti, Marco por mi, Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile, un gran paso contigo va a dar Marco por ti, Marco por mi, Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile, un gran paso contigo va a dar Marco por ti, Marco por mi, Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile Un gran paso contigo va a dar Marco por ti, Marco por ti Chile tiene que cambiar Porque la fiesta en todo Chile Un gran paso contigo va a dar Acá llega el futuro luchando desde el pasado Mira todo mi pueblo está a punto de lograrlo Cuidemos este sueño, no desatracen los pasos Si hoy quería el cambio, a Marco hay que apoyarlo Marco por ti, Marco por mí Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile Un gran paso contigo va a dar Porque soy porfiado frente a la injusticia Porque amo este país Pero al mismo tiempo lo considero muy clasista Porque soy perseverante frente a unos abusadores Que están refugiados en las AFP Porque conozco los candados Y sé cómo desarmarlos Y creo que estas canas no son gratis Son porque me he preparado muchos años Para romper candados de los conservadores Y abrir puertas Para un pueblo de gente decente Que cuando retira fondos de pensiones Paga su deuda Más decente no conozco Y un pueblo decente que está Frente a abusadores Y no son tantos, son pocos Pero son los que mandan Entonces, al revés ¿Por qué no competir? Si estoy más preparado Tengo más hambre de cambio Más cicatrices Más ganas de pelear Y conozco el camino Más cicatrices Más cicatrices Más cicatrices Gracias por ver el video.